A continuación, La Miskina, programa patrocinado por los vinos de la denominación de origen protegida Jumilla. Miskina, dícese de la fagala a la que no le gusta na, que es tiquismiquis y escrupulosa en el llantar. Miskina, dícese de la fagala a la que no le gusta na, que es tiquismiquis y escrupulosa en el llantar. ¿Hay presupuesto, Alejandro Lampiez, para comprarme una piscina, un jacuzzi o algo y hacer desde ahí el programa? Hombre, hoy en día hay piscinas para titas. ¿La piscina está individual? Eso tiene que decirlo, que no sé si cabemos los dos, pero bueno. Perdón, en ningún momento no había contado contigo para el tema de la piscina. ¡Ay, qué bonita eres! ¿No quieres que me electrogute, claro, con todos los cables? Claro, ¡ay, qué detalle! ¡Qué detalle! Tenemos que verlo eso, ¿eh? Un micro ahí, yo en la piscina, que si mi cóctel, que si mi cosica. Así se hace mejor el programa, Alejandro, porque yo no sé tú, pero... Sí, con la parte del cóctel, sí. También vi una piscina. Ajá. Esto es un true story, ¿eh? Una piscina para perros. Pero si tú... ¿Me estoy intentando decir algo? No. No, vale, ok. Pero tú enchufas la manguera a la piscina, se hincha de agua un bordillo, digamos, ¿no? Y cuando está hincha empieza a soltar chorritos de agua para arriba. Entonces es como que hay... O sea, que está fresca en tu momento, ¿no? Sí, efectivamente, pero no está dentro del agua. O sea, que ese a lo mejor me puede servir mejor, ¿verdad? Eso te lo digo, eso te lo digo. Bueno, pues comprámelá. Ahí con chorrillos. Con chorrillos, bueno, pues bien. Y a lo mejor si le metemos en vez de una manguera, imagínate, de agua, de cerveza. ¿De vino? Con chorrillos de vino. Bueno, va, va, ya lo dejamos. Le metes leche y eres cleopatra. El sueño de mi vida, ¿vale? No, pasa nada. Yo lo digo, pues si algún Mickey no también me la quiere regalar, estoy abierta a que me traigáis muchos regalos aquí al estudio de Metropolitán Radio. Bueno, ¿cómo lleváis la hora del calor? Porque otra cosa no, pero cosica fresca, ¿eh? Para comernos apetece. Que si ensaladas, que si ensaladas de legumbres, que a mí me encanta hacérmelas ahora en verano. Mucho gazpacho, mucho salmorejo, hombre. Crema de verduras. Crema de verduras. De boniato, qué rico. ¿Crema de verduras de boniato? De boniato. ¿Fresco? Sí, sí. Ah, sí, eso no lo he probado yo, la crema de boniato, ¿no? ¿Crema de boniato? No. Muy rica. Ah, bueno, pues nada. Pues crema de boniato también, ¿eh? Que le gusta a Alejandro. Tenemos que sobrellevar el calor como se pueda. Y la mejor manera también de hacerlo es venirte a esta misquina, ¿eh? Nosotros te refrescamos la tarde. ¿Sabes dónde se está muy bien, Alejandro? ¿Qué has dicho, Samba? ¡Qué fresco! Vale. Entonces, ¿qué fresco? ¿Sabes dónde se está muy bien también? ¿Qué he estado yo estos días? Con aire acondicionado, seguro. Eh, no. Pues fíjate, es que he estado en la huertecilla, cuando corre así ese aire cico, ¿eh? Y en una terraza a la que me han invitado a cocinar. En la terraza de Herbé, del chef, Herbé Medina. Estuve hace unos días grabando allí. Yo pensaba que iba a ir a hacer una entrevista y luego me dijo el bebé, no, no, que la entrevista te la hago yo y tienes que ponerte a cocinar. Y yo dije, bueno, pues yo te ayudo, venga. Ayudar no, cocinar, no ayudar. ¿Qué hiciste? Pues yo creo que era más el pinche... Desayudaste, ¿no? No, fue más el pinche de Herbé. Oye, pero quedó majo ese vídeo que próximamente podréis ver en las redes de Nicolás Cibalero, porque Herbé es francés, lleva muchos años ya afincado en la región de Murcia y desde hace 16, desde hace 16 años, es el asesor gastronómico de Nicolás Ibalero. Pues yo que fui a su terraza y digo, pues tiene que venir aquí Herbé a la mía. Y además me ha chivado Alejandro que me trae merienda dulce. Bueno, pues ya está. Un poquito. Ahora la cataré. Bueno, y también, aparte de esa merienda dulce que nos traiga Herbé Medina de Nicolás Ibalero, vamos a tener también, o vamos a celebrar, vamos a celebrar el Día Internacional del Susi, que es mañana. ¿A ti te gusta el Susi? Sí, me gusta. ¿Mucho? Mucho. ¿Tú crees que los murcianos se nos de comen? Yo, sí, sí, sí. Es que no paran de abrir locales de Susi. No paran, por eso porque no los comemos. No, los locales son... Los locales, los colores, los robotes, los locales... Susi, claro. Todo. Lo comemos todo. Vale. Pues hoy vamos a hablar de un local que está en Alto Real y que es de Susi, para llevar. Pero un Susi de calidad. Hoy lo vamos a conocer. Se llama Noboru. También vamos a repasar ese certamen de calidad de los vinos de la denominación de origen protegida, Jumilla, que ha sido estos días. Que han otorgado 20 medallas de oro y 16 de plata a 17 bodegas y tres menciones especiales. Toma ya. Tomo ya. Tomo ya. Tomo ya. Y tanto que tomo ya. Está vendiéndose ya el vino. Tomo ya, tomo ya. Bueno, pues todo esto y mucho más en toda esta misquina que tenemos por delante. No te la pierdas. Preparen sus copas. Ha llegado el momento de descorchar un buen vino con la gente más diligente. Muy buenas tardes, Andrés e Irene. Hola. Buenas tardes. Estamos ya con el calcico en el cuerpo ya que nos ha ido desde hace dos meses. Y fuera del cuerpo también, madre mía. Y porque eres cubano y fuera del cuerpo también. ¿Y lo que ha dicho él? ¿Fayer Fagote? ¿Fayer Fagote? Ah, no sé tú qué quieres que diga. Yo no he escuchado eso. El Fagote en la orquesta. Y ya está. ¿Vienes un poco festivalero? Sí. La camisa es súper chula. Sí, es de... ¿Te imaginas que estar a un festival y pasarte antes...? En vez del Calimocho, no. ¿Te pasas a comprarte un vinico y tomarte unas copas? Yo estoy en festivales de champán y escúchame, ¡maravilloso! Y que me quiten lo bailado. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa Calimocho tanto...? Pues Calimocho, si el vino es bueno, no hace falta la Coca-Cola. Horrible, eh, Andrés. La gente está que mezcla vino nuevo. ¡Vino, vino, vino nuevo! ¡Vino, vino bueno! Con la Coca-Cola. Da un poco de penita, eh. En serio, vosotros como sumieres que... A ver, escucha. De los amigos que dicen... Nena, bájate esto que lo voy a mezclar. Y tú, ¡no! Eso no lo puedes. Bueno, yo en mi caso, si son amigos, no lo hacen. Porque si no, no son amigos. Claro. Sale con el hacha. Hay un condicionante. Hay parejas... Hay un límite, ¿vale? Hay parejas que lo han dejado. Y si no, nos atenemos a uno de los micro relatos. O sea, que... Hay relatos que te han marcado, ¿eh? Los micro relatos que te han marcado. Sí, es que fue como... No te he velado. Ese estaba muy bien, se estaba muy bien. ¿Te gustó? Sí, me gustó, me gustó. No vamos a desvelar todavía nada. No vamos a... El programa de la semana que viene, ¿no? Sí. Vamos a leer. Hablaremos. Y a contar cosas. Hoy se lo vamos a dedicar a nuestra... Hoy hemos dejado esa puntillica ahí. Claro. O sea, os vamos a dejar con la cana. Porque hoy hemos dedicado el programa, o lo vamos a dedicar, mes, que es junio. Y la verdad es que es junio. No sé por qué, pero siempre nos llama a los fresquitos. Y tenemos, como de bodega del mes, a Eulogio Pomares. Un elaborador que tiene varias bodegas, o trabaja en varias bodegas. Fento Wines, Zárate y sus parcelarios de Eulogio Pomares. Cada uno con sus características. Y nos parece un elaborador súper completo. Que tiene de todo tipo de vinos para todo tipo de público. Y que teníamos que hacerle este homenaje este mes. Y que tiene un blanco muy bonito, ¿no? Sí, bueno, entre otros... Bueno, la cuestión es que... No es solo que sea Eulogio Pomares. Es que además hemos hecho un pack... Es que te iba a decir, esto que me lo voy a poner en algún pack, me puedo llevar yo para los colegas que no mezclan con coca eso. Correcto, exacto. Con coca eso, ya me hubiera parecido la pena que hubieras terminado. Pero bueno. Sí, la verdad es que sí. ¡Cójola, por favor! Bueno, pues que hemos hecho un pack para todos aquellos miskinos, gente que escucha Metropolis, que ve la radio, se mete en YouTube, que todo. Ajá, ajá. Se puede meter en www.ladiligente.es y suscribirse a nuestra newsletter. Yes. Y todos los meses... ¿Yo te he suscrito? Es que lo he dicho como... Sí, sí. A mí me llega, sí. Mañana te llega. No, el próximo uno te llegará. Lo chulo es que además sois los primeros en enteraros cuáles son las promociones y cuáles son los eventos que se van a hacer ese mes. Entonces, primero que los packs y algunos descuentos solo van a llegar a vosotros y aparte vais a ver todo el calendario que tenemos preparado para ese mes. Y lo bueno es que no te spamea mucho. No, esto es importante. Esto es importante, ¿no? Que muchas veces cogemos con miedo cuando nos dicen suscríbete a New Legend. No, no. Es que estamos hablando que es una vez al mes y además, nada más que son beneficios. Porque tienes ahí los descueticos. Claro, calendario de actividades. Calientes. Y luego un pack exclusivo para la gente que está suscrita a la newsletter como el caso de Fento, Vico de Arran y Zárate 2021 que son los tres vinos que van en ese pack frescos que se puede conseguir ahora en junio. Y lo que te gusta mucho, pues te compras dos packs y así tienes dos botellas. Eso, claro. Lo que te gusta mucho, 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 pues te compras tres packs y así tienes. Ese es el padre de Alejandro. Y así sucesivamente. El caso es que te sale bastante mejor comprarte el pack que la botella en individual. Así que anímate porque lleva dos albariños 100% totalmente diferentes de perfil y luego tienes este que es un cupaz que por eso lo hemos traído porque tiene algo más aparte de lo que es ser albariño. Es un Treisadura, Godello, Loureiro y albariño. Pa, ladiligente.es. Ahí está. Fresco, fresco como el helecho que hay aquí, ¿eh? Sí, señor. Bueno, que realmente Fento es como se dice el helecho en gallego. En gallego. A ver. Es el nombre... Intentá decirlo. Es un vino de... ¡Fento! No, eso es muy italiano. Perdona, Irene. Intentá decirlo en gallego. Bueno, en todas las familias siempre hay algún fallo. No sé cómo imitar un gallego. Así sale. Sí, sí. Mejor. Así, así. ¿Qué se parece a la italiana? Es que se... ¡Ay, que se arranca, Andrés! No, 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 no. Se niega. Yo he venido muy cego. Vale. Rima fijo. ¡No! No, no, no. No voy a entrar. No voy a entrar al gallego. Andrés. Pues era lo único que no entra porque vamos... Andrés, te estamos mirando. Que no, que no, que no. Venga, va, Andrés. Que no me he encargado de repente. Bueno, se te olvida, por cierto, una variedad. Sí, ya te sigo... Torrontés. Torrontés, sí, por cierto. Que es la que menos... Es que no se dice Torrontés. Se dice Torrontés. ¡Ay! Pero dices... ¡Eh! De nada, de nada. Somos retrasados. O sea, la gente te lo digo así. La gente a que nos escucha en los medios. Y lo bien que no lo pasamos en torno al vino. Es que no es el vino un elemento de placer y disfrute. Pues nos estamos haciendo entonces muy bien. Y es que piensa que somos... Pues sí, pues piensa lo que quieras. Nos lo pasamos bien. Sí, nos lo pasamos bien. Alejandro, tienes tú y nos estáis. Ah, yo es que veía ahí una copa. No me dabais permiso para ir. Torrontés, vente. Permiso concedido. Quiero que pruebes él. ¡Ven tú! ¡Ole! Si hay algún gallego... Por favor, perdonadnos. Perdonadnos, perdonadnos. José, de Restaurante Hermosqui. Saludos. Que además es amiguete. O sea, y ha estado aquí también, ¿no? Sí. Jolín, pues bueno. Nada, se le quiere. Se te quiere, José. Sí. Perdona nuestros acentos. Como nosotros perdonamos. Verdad, es que lo pedí al cuerpo. Bueno, vamos a darle una catita a este Fento. A ver qué te parece. Condado de Tea. Es un vino de la zona del Condado de Tea que está muy cerquita allá de Portugal. Sí, rico y fresquito, pero vamos, la definición de rico y fresquito. Guau. Lo chulo es que como no es un 100% albariño, no es todo lo que nos esperamos, es mucho más. Sí. Tiene una boca muy llena, muy frutal, muy chispeante. Es algo de ello, ese torrote ahí se ve bastante. Y es muy elegante también. No es nada dulce. No. Muy fácil de beber. Y tiene una nota boscosa, ¿no? Esa parte así un poco más hervácea, un poco más helecho. No el helecho, pero igual algo balsámico, ¿no? Sí. Como siempre decimos, la umbría del bosque, ¿no? Sí, esa parte. Bueno, al final los bosques gallegos tienen mucho calixto, tienen mucho bajomonte, son muy frondosos, ¿no? Y tiene este punto así al terminar de verlo como un recuerdo así mentolado, vegetal, elegante, ¿no? Como si, no sé, es muy agradable. Pero es súper fresco, súper refrescante. No sé. ¿Qué te parece? No, súper para ahora. Ahora que estamos, bueno, aquí en la región es que llevamos ya muchos meses. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Pero es verdad que, oye, para esas comidas con la familia, comidas con los colegas, esto te lo abres y quedas como un señor. Además, de verdad, iba a decir que para comida es perfecto porque no solo es un vino de beberte la copa, que puedes perfectamente, es que además acompaña comida. O sea, es un vino que tiene todo. Unos salazones nos ponemos. Un mua increíble, por ejemplo. Y cualquier entrada, ahora que apetece un poco ese melón con jamón, ese gazpacho salmorejo, esos platitos frescos, este vino va estupendo. Y luego si, yo qué sé, echas a la brasa unas beiras o unas sardinas. O porque, ¿no? Que estamos así, vamos a pensar en cosas que haces en verano, ¿no? Que no haces porque en verano te sale de la terraza, te pones a hacer sardinas y no dele tanto como lo haces dentro de la cocina que se te apesta la cocina, ¿verdad? Unas gambicas. Esas gambicas. Espetos, espetos. O una buena parrilla de verduras de aquí de Murcia, que si coges una berenjena, un calabacín, unos pimientos, lo metes a brasa, eso está espectacular. Espectacular. La endivia, que está muy bien a la brasa. Sí, no. Hay hambre, hay hambre, ¿no? Hay hambre, hay hambre. Bueno, pues todas estas cosas. Vamos a tener que hacer el libro de recetas para acompañar vinos de la misquina versus la diligente. ¡Oh, me encanta! ¡Ay! O no. O no, no, no. Pero ¿por qué lo has dicho en directo? Que ahora alguien lo puede registrar. No lo he dicho solo en directo, lo he dicho en vivo y en directo. Dios, qué ganas de decirlo. De nuevo, perdonadnos, gallegos. Es tan acostumbrada yo. No, oh, sí, yo quiero hacerlo ahora. Oye, se puede, se puede. Oye. Si nos metemos siempre en un berenjenal, iba a decir… Pues ya está, ya tenemos el primer plato. Berenjenal, berenjenal, misquineros. Oye, me está gustando, ¿eh? Podemos dar todas las semanas. Es que al final no lo ponéis a huevo, dirigentes. Un maridaje con este vino, ¿no? Un maridaje con este vino. Pues mira, así, de esta semana, de ya mismo, carpaccio de atún, semi-salazón de carpaccio de atún, sobre morcía de verano. ¿Cómo te quedas? Y lo mejor de todo es que está… Joder, sí que empieza con nivel aquí el panfletico. Lo mejor de todo es que está quiete y mueres, pero es que es nuestra nueva etapa incorporada para el verano en La Diligente. En la tienda de La Diligente. En la tienda de Plano de San Francisco. ¡Amigo! Pensaron ahí con la tontería de Plano de San Francisco. ¿Te das cuenta? Estabas que estabais engañados todos porque veíais ahí la empanadilla, que además os moristeis nada más verla porque no es lo que os esperabais. Bueno, a ver, es que es… Bueno, es un tapeo gourmet. ¡Hombre! Cuidadito, cuidadito, mimadito. La empanadilla es nuestra… Mimadito. Mimadito. Es nuestra marinera 2.0, porque al final la gente va allí y es… Si no hay empanadillas, hay hasta decepciones. ¿Cómo que no quedan? Pues es que son de horno de leña, han volado. Doy fe, doy fe, es que me pasó una vez. Está espectacular. Y además esa ensaladilla que tenemos con verdurita de la huerta que dices tú, por Dios, que está buena, buena. Pues le hemos dado hace… pero esto nos lo contamos, mejor lo hacemos. Sí, claro. Os venís ahora cuando acabemos el programa y… Yo es que ya, ya. Y tapeamos un ratito. Pero entonces, ¿quién es el cocinero de ellos? Porque yo ahora estoy pensando, me tengo que buscar al cocinero, que me hagan… Claro, ellos me hacen el maridaje, necesitamos el cocinero. Pero es todo a trabajo. Todo a trabajo. Habrá que comer mucho, beber mucho, catar mucho vino de la diligente y saldrá ese recetario. Saldrá. Hombre. Ese recetario sale. Pero yo creo que sería un puntazo. Aquí los misquinos seguro que se quedan con la copla y luego nos lo recordarán. Nos dirán, oye, ¿dónde está eso? Seguro, seguro. Bueno, pues ya hay que hacerlo. Esto, nada. Se ha quedado dicho, es que lo has dicho en vivo y en directo y ahora qué. Propósito del verano… Mira, me voy a poner verano, ¿eh? Verano para prepararlo todo. Claro. Luego ya lo… Lo embastamos. No, hombre, lo volcamos en el… En nuestra particular operación bikini este verano es… ¿Qué vamos a conseguir este verano? Pues… Quilos. ¿Entrar en una 36? No. Efectivamente. No, no. ¿Pero? Nunca ha sido ese mi propósito. No, no, bueno. Propósito es comer y disfrutar. Ahí está, brindemos por eso. Claro, comer, bebé… ¡Qué asco de tía! ¡Uy! ¡La vio! ¿Cómo te queremos? Que estabas en abierto. Perdón. Comer, beber, el rollo de siempre. No había una canción que decía eso. Sí, pero había… Hacía más cosas. Sí, sí, pero a mí me encanta que sea así. Ya… Esto como… Ah, no, pero… No, no, seguimos. Seguimos para bingo. ¿Qué me quieres decir, Alejandro? No, nada, que si habíamos terminado ya poco la cuña. No, lo que quiere es que terminemos para venirse a la tienda de la dirigente a probar ese carpaccio. ¿Pero por qué habláis simplemente de la tienda de la diligente? Es que… Bueno, es que la diligente, por lo menos, la distribuía. Porque por globo no te llevan la tapa. Claro. Se puede venir al… Se puede meter uno en 3U dobles punto ladiligente punto es ya mismo… Y tiene el pack fresco para poder llevárselo a casa. Eso es uno. Eso puede llevar el maridaje, pero se puede llevar el pack. Que quiere probar nuestras tapas o comprar en vivo y en directo las botellas en la tienda, pues se viene a Plano San Francisco porque no nos olvidemos que aparte de esas tapas maravillosas también somos tiendas. Claro. Es que tú puedes llegar, te coges tú, que voy a comer tal, me llevo una botella, me llevo dos porque están frías tal. A mí lo de la tienda me flipa porque tú te puedes tomar ahí las copas, probar ese vino que estás viendo en la estantería. No, es que no estamos hablando de una tienda al uso de decir, venga voy y me llevo esto sin haberlo cataguantes. Es que le puedo decir, oye, échame una copica y si me gusta, me voy. Y además que te vamos a saber recomendar. Y luego si terminas en la tienda y dices, ahora me voy a darme una vuelta a verme unas burbujitas ricas tal, ¿dónde sigo yo? El sitio de moda, la noche a darlo todo con una burbujita. Mercado de correos. Exacto. Te vas a la barra de vinos del mercado de correos de la diligente y dices, unch, unch, unch. ¿Qué? Está bailando y yo le estoy poniendo música. Toma. Eso, me ha recordado un montón a Sony y Selena. Pónmela. Yo quiero bailar toda la noche. ¿Cómo se nota que yo cae el verano? Baila, baila, bailando, baila, baila, bailando, wey. La diligente, punto. Y también que si no tenéis tantas ganas de marcha y yo apetece quedaros en casa viendo una peliculita debajo de la manta. Con el aire acondicionado. Con el aire acondicionado. Con el aire acondicionado ya no. ¿Dónde estás? ¿En Galicia? ¿Tú has quedado en Galicia? Lo mismo si te pones el aire acondicionado muy frío. ¿Te apetece manta? Me te da una termina. Esto, señor director. El caso es que os podéis pedir un globo si vivís en Murcia, así que sin problema. Claro. Dale ahí, Alejandro, que te estoy viendo con el dedo tontorrón. Que nos vamos, ¿no? ¿Eh? No, pero fíjate. Fíjate para que veas. No voy a hacer supermayores. Venga. Nos voy a hacer supermayores. Sí, sí, sí. Está cargando el remix de 2011. Cuidado. Eso fue el remix. Y eso fue ya cuando la canción ya tenía pelo. Claro, pero es que yo me recuerdo de Sony Selena, que aquello sería verano de 2003, 4. Ah, sí, sí. O por ahí andaría. Exacto. Yo iba a decir, 1999, sí, 2000. Por aquel año ya éramos amantes del vino, Andrés. Claro. Yo no, porque ya todavía más peque, pero… Pero es verdad que en aquel entonces igual algo de calimocho… Pero es verdad que Andrés… Algo de calimocho hacía. Pero es verdad que Andrés le metía en el vive a Irene… Claro. Tú que tenías el 2003. No, no, tampoco tanto. Tampoco quiero decir. 1924, 1927… Estaba ya… Dale ahí, hombre. No, el 2003 estaba ya grandecita. Sí, el verano es una altera al cuerpo. Bueno, que estamos ya casi a verano, ¿eh? Hoy nos vamos con esta cabecera, ¿no? Dios. Cabecera, nueva cabecera de la diligencia. Cuando es… Al entrar es cabecera y cuando es al salir es salicera. Córtame. Piezas, Alejandro. Yo quiero bailar toda la noche en el mercado. Pedalito a tope, ahí, ahí. ¿Te acuerdas de los Jack Mix? Sí. Mi hermano era DJ, ¿sabes? Pero en casete, en casete. Madre mía, iba a cortar, pero ya no puedo. Desarrolla, desarrolla. Grababa casete. Y no te pongas rojo, no más rojo. Me he puesto rojísimo. Hacía yo mi remix y entonces juntaba… La cinta de verano. DJ White Man. Cogía una cinta de casete y lo llamaba… ¿Podemos recuperar alguna cinta de verano de Andrés? Pues igual sí, pero si es una cinta de casete, pues estoy hablando de 1999… DJ Lampit, eso te lo transforma y te lo mete ahí. Y entonces los tengo, como yo soy José Andrés, pues eran los Jacks. Porque José Andrés Gómez, pues J-A-G. Jack Mix 1, Jack Mix 2. Pero que me hacía unas carátulas que las pintaba yo a rotulador. Yo me acuerdo de… Cuidado, ¿eh? Cuidado con el manualidades. Una de las que… Y Martín que me flipaba la carátula, ¿eh? ¿Eh? ¿Has visto? Va. Maravilloso. Sección redonda. Sección redonda. Ya está, ya lo podemos seguir. Vamos a poner la cuña. Vamos a irnos cada uno a su casa. Venga, muy bien. Porque esto ya no quiere… Yo me voy al perno de eso, Francisco. Vámonos a comprarnos un pack de esto y a ponernos Sony y Selena y una Remembers. ¿O qué? Venga. Venga. Va, cantadita. Calma tu sed de buen vino en la nueva tienda de La Diligente Compañía de Vinos. Un nuevo espacio para maridar buenos momentos, tapas de calidad y que aciertes cada vez que te escorches una botella. Nosotros sabemos de vino. Estamos en Plano de San Francisco junto al Mercado de Verónicas, en Murcia. También en redes sociales y en www.ladiligente.es. La Diligente. Sed de buen vino. Alejandro, ¿qué te parece si celebramos ya el Día Internacional que tiene lugar mañana sábado? ¿Sabes cuál es? Lleva pescado. Lleva arroz. Hombre, pues ya en muchas opciones no me deja. Como no sea un caldero. No, estamos hablando de más comida, japo. Pues en ese caso, a celebrar, pues. Todo lo que sea celebrar en este programa no trancamos. O sea, yo cuando viene un Día Internacional, y además es un Día Internacional que a los miskinos nos gusta, nos gusta comer. Digo, vamos a ver, tengo que traer yo a alguien aquí que me hable del Día Internacional del sushi. Sí, lo sorprendente es que no lo hayamos celebrado con ellos ya, si más restaurantes de sushi por aquí no han pasado, vamos, en ningún sitio. Así que vamos. Pero no ha pasado el que va a pasar el que está hoy aquí con nosotros. Por eso, que estoy deseando conocerlos, porque usted no lo conocía. No, tú no estás deseando conocerlos. Estás deseando conocer el sushi. Que los presentes ya, venga. Que es diferente. Venga, voy a presentarlos ya. Marien González, gerente de Noboru, que está en Alto Real. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ezefania. Y también tenemos al jefe de cocina, Jaime Ngo. A ver si lo pronuncia bien. Ngo. 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 En nasal, en nasal. Ngo. Uy, no. Jaime Ngo. Bueno, Jaime, jefe de cocina de Noboru. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ellos dos vienen de Noboru. Ya os digo que es un local que podéis encontrar en Alto Real. Ahora nos dirá también Marien, ¿vale? Nos contará la historia de cómo surge Noboru. Pero, ¿sabéis el origen? El origen del sushi. Actualmente ya sabéis que el sushi es un plato que está muy de moda en la gastronomía internacional. Aunque su origen es muy, muy antiguo. Las primeras referencias datan del año 718 en China. Pero la forma de preparación en aquella época en el gigante asiático dista mucho de cómo lo conocemos hoy en día. Aunque no sea originario de Japón, sí fue este país el que logró popularizar este plato. El sushi que hoy conocemos se originó en Japón durante el periodo de Edo. Que no sé si lo estoy diciendo bien, ¿eh? Y se basaba en pescado y verduras envueltas en arroz mezclado con vinagre. Oye, que tengo yo aquí a Jaime que quizás él me lo pueda explicar un poco mejor. He explicado bien el origen de... Sí, muy bien, muy bien. Es así, ¿no? O sea, ahora es comida japo, el sushi. Correcto. Bueno, pues aquellos que nos estén viendo por el canal de YouTube, ¿vale? Ya estarán viendo diferentes platos que nos han preparado Marien y Jaime antes de entrar. Que Alejandro se quería comer antes de la entrevista. Esto veis, el respeto que os tiene mis quinos. Este técnico que tengo yo aquí que se quiere comer la comida antes de que entrevistemos. Es que si no está buena no levanto el micro. Más respeto que sé, no se puede tener. Pues eso también es verdad. Ya viene salido, ¿eh? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Es un buen crítico gastronómico Alejandro, aunque cuando come ya se le olvida todo y no nos puede decir una crítica. Y no critico. Y no critica, solo come. Pero encima de la mesa. Para todos aquellos que nos estén viendo por el canal de YouTube ya lo verán. Y para los que nos estén escuchando, os voy a describir todas estas piezas de sushi que tenemos aquí encima de la mesa. Marien, Jaime, ¿qué me habéis traído? Bueno, pues te hemos traído unos nigiris de salmón caramelizados con lima. Vale. Una de las elaboraciones que más gustan a nuestros clientes. Y el uramaki de papa de ibérica. Que va con atún rojo, crema de queso y papa de ibérica. Aparte lleva una parmesano y una confitura de ají amarillo que elaboramos nosotros. ¿Elaboráis todo allí, Marien? Sí, nosotros trabajamos con un producto de calidad. Con unos estándares de calidad muy altos. Y sale este pedazo de productazo que tenemos encima de la mesa. Jaime, ¿qué más podemos encontrar? Pues mira, aquí también hemos hecho prácticamente todas las variedades de sushi que hay. Desde los nigiris, los uramaki. Y aparte también tenemos el uramaki de atún picante, que son de los platos de estrellas, de los que más salen. Prácticamente en todos los pedidos sale el uramaki de atún picante en todos los pedidos. También tenemos la otra variedad que es el hosomaki de aguacate. Y el futomaki de anguila. Que si veis, bueno, si se ve, lleva una pipeta de kabayaki para éstáselos por encima. Prácticamente estos platos son de los que más suelen salir en el sushi. En Noboru. En Noboru, ¿no? ¿Cuántos años lleváis con Marien? ¿Llevas con Noboru? Pues con Noboru llevo dos años y medio. Y con el sushi llevo desde el 2013. ¿Y por qué Alto Real, Marien? Pues por motivos personales, me trasladé allí hace cuatro años. Y estando allí viviendo, pues me di cuenta que la oferta culinaria allí estaba muy reducida. Entonces decidí, como yo ya tenía bastante experiencia en el mundo del sushi, ya que en Murcia también estaba trabajando, o tenía en esos momentos un restaurante en el centro, pues decidí abrir Noboru, porque ya te digo, la oferta allí era muy escasa y no llegaba nada. Y aparte, la calidad del producto que llega allí, pues no es a lo mejor lo que el cliente de allí, de esa zona, reclama. Y decidí pues dar un salto grande con Noboru, presentando unas piezas y unas elaboraciones con una técnica muy precisa, con gente muy profesional, como Yango, trabajando también con productos, como te he dicho antes, de calidad. El atún que trabajamos ahora mismo, uno de los mejores, el atún, el mejor, según está clasificado como uno de los mejores atunes del mundo. Trabajamos también salmón ecológico noruego, que nos traen a nosotros. Y así fue Noboru. Así fue como surgió, ¿no? El origen de Noboru. ¿Lo has llamado Django? Sí, es que por la zona de Murcia me conocen más como Django. Ah, pues encantada Django. Laboralmente... Ya, a mí yo, Jaime, no lo he terminado de ver. A ver, empieza por ahí, hombre. Yo no he terminado de ver. Yo mejor Django. Yo ya me siento ya como Django, Django. Ya está, te vamos a llamar así. Django, me decías que estas son las piezas que más salen en Noboru, ¿no? Sí, una de las piezas que más salen. Bueno, Josomaki al final sale poquito, pero esta variedad que hemos traído son las que más salen. Lo que más he intentado con Noboru es que ya que todo el mundo podía salir a un restaurante con la época del COVID, quiso trasladar también el producto de un restaurante a las casas. O sea, de un producto de calidad. De calidad. Que cualquiera lo pudiera pedir desde su casa y pudiera disfrutar del sushi. Porque muchas veces, pues lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, cuando mandamos a domicilio muchas elaboraciones se resienten, ¿no? Imagino que eso vosotros también lo cuidáis muchísimo. Sí, la presentación, el empaquetado del producto, el transporte, todo eso se mima mucho, sí. Se cuida el detalle ahí en Noboru, sí. Además, nosotros empezamos, nuestro principio fue en febrero de 2020. Empezamos a final de febrero de 2020, fue cuando abrimos. Y el 15 de marzo nos confinaron. Entonces, eso fue un poco, fue un proceso un poco difícil. Pero ya poco a poco nos dimos a conocer, la gente empezó a probar el producto y al final, ahí arriba en la urbanización de Alto Real, pues el boca a boca o el mismo comentario de redes sociales. Estuvimos también trabajando mucho con las redes sociales porque era muy difícil y los comienzos fueron muy difíciles. Pero ya al final, pues el resultado de ofrecer tanta la calidad y el servicio que ofrecemos, pues tuvo su recompensa. Tuvo su recompensa y fíjate que hasta están en la mezquina, que tampoco está mal. Oye, para aquellas personas que quizás nos estén escuchando, que todavía no se hayan adentrado en el mundo del sushi, que digan, oye, me da como a lo mejor, ¿no? Mucha gente que, no es que el pescado, el no sé, no sé. Oye, para todas aquellas personas que nos estén escuchando, ¿cuántos tipos de piezas hay dentro del sushi? Porque tenemos el maki, el uromaki, el futomaki, el... Mucha gente dirá, pero ¿qué me estás diciendo, Miki? Yo es que no estoy en esto puesto en el mundo del sushi. No, pero te... Es que con el sushi hay un... O sea, sushi no es el pescado crudo en sí. El sushi... Espérate, espérate que me va a decir, Marien, cállate, por favor. Te pido que te calles, que... No, 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 que va. No, lo que te quiero decir es que sushi es la elaboración con el arroz de... Bueno, Jango es el mejor que te lo voy a explicar, que es el jefe de cocina allí. El sushi es el pescado con arroz. Ajá. Para que te conida. Por ejemplo, el sashimi no es sushi. Ajá. El sushi, el sashimi es corte de pescado. Se le llama sushi a lo que es la elaboración del arroz con el pescado. O con cualquier producto. O con cualquier producto. Pescado, pero vamos, principalmente en Japón es el pescado. Pero puedes hacer miles de elaboraciones. Tú lo estabas llamando a Demaki. Demaki es el rollo en sí. Porque, por ejemplo, el Uramaki es Uramaki sushi. El kosomaki es kosomaki sushi. Ah, vale, que me faltaba ahí terminar. Claro. Aquí pasa que no hemos... Aquí se ha europealizado, como se diga. Y se le ha puesto la palabra más corta. Yanga, ¿tú te formaste allí en Japón? Ojalá, no. Por desgracia no he tenido la oportunidad o el placer de irme allí a estudiar o a practicar, pero... Has estado formándote seguramente con los grandes para... Sí, vengo de una familia de sushi manes. Somos seis hermanos y cinco somos sushi manes. O sea que algo... O sea que pescado y arroz rulaba por allí. Sí, sobre todo arroz. Seguro en casa. Bueno, estaba preguntando, ¿no? Tenía yo aquí en el guión. Oye, ¿cuáles son las piezas que más gustan? Las que tenemos encima de la mesa. Me dicen ellos, ¿no? Que son las que más salen en Noboru. Pero seguro que hay muchos miquinos que nos están escuchando y que son muy amantes del sushi. Nos están diciendo, oye, miquina, ¿qué a veces me cuesta diferenciar cuando un sushi está bueno o cuando no? ¿Me puedes dar algunos consejos? Ya que tenemos aquí a Yango, que tenemos también a Marien, que son expertos en el mundo del sushi y en el sushi. ¿Qué debe tener un buen sushi para que sea un sushi de calidad? Es decir, que tú lo veas y digas, bueno, es que esto es un sushi. Bueno, a lo mejor a simple vista, ¿no? Sí, a simple vista también se puede diferenciar. Por ejemplo, el color del pescado, que tenga un tono así brilloso, que sea limpio. Por ejemplo, el corte, si te das cuenta, no es un corte limpio, no es un corte así que va como a sierra. Así se puede diferenciar el sushi. Un corte recto también a la hora de cortar el mar. Y luego muchas veces también el arroz tiene que tener una consistencia concreta, ¿no? Sí, una consistencia y una dureza del grano también. Si el grano, por ejemplo, está pasado, a la hora de comerte un sushi con el arroz muy blando, se te hace la boca como muy chicloso. Si el grano, por ejemplo, está muy duro, se te hace arena en la boca. Tiene que ser un punto intermedio entre duro, blando, tiene que estar ahí… ¿Cuánto arroz tienes que hacer para que te salgas tú bien? En Japón, el que empieza con hacer sushi, se tiene un año solo haciendo arroz. Yo llevo ya siete años haciendo sushi y aún puedo seguir otros siete años haciendo arroz y me costaría también hacerlo bien. Jolines, ¿entonces yo qué? ¿Cómo empiezo yo en el mundo del sushi? A mí María nunca me va a contratar, yo así, por este camino. ¿Cómo no empieces comiéndotelo? Tú quieres que lo pruebe ya, yo lo sé, yo lo sé. Bueno, y algunos consejos para aquellos que aún no sepan cómo se come el sushi, que se lían con esto. El sushi se puede comer con las manos. El sushi se come con las manos. El sushi se come con las manos, ya está. Afirmación de María, el sushi se come con las manos. Pero, ¿los palillos? Yo, ¿los palillos? Palillos no hay. ¿Cómo se come con los palillos? O sea, ¿hay una técnica que digas tú? A mí siempre hay todo el mundo que me pregunta personalmente o en el restaurante o en cualquier lado. Yo siempre recomiendo comer sushi con las manos. ¿Con las manos? Sí. ¿Con las manos limpias? Y me dice Alejandro, pues no tengo palillos, pero tengo dos bolis. Pues, bueno, no. Vamos a comer con eso. Bueno, porque también depende de lo que lleves. No sabe lo mismo si te metes la comida con cuchara de madera que con aluminio. Efectivamente. Por eso te he dicho lo de las manos limpias. Porque no es lo mismo comer el sushi con los palillos de madera que comerlos con otros de acero, de plástico. Al final los sabores cambian. Porque al final es producto muy delicado, que tiene un toque muy fino. Muy fino. Sí. Y ese sabor... Como el arroz enseguida te absorbe el sabor de cualquier otra cosa. Por ejemplo, pones el arroz en una tabla de madera y te está empezando a absorber el sabor de la madera. Como este arroz se le echa vinagre para que le desabore la textura del arroz, lo pones un tozo de metal o algún madera. O sea, coge ese sabor. O sea, es importante también... Si tienes un buen empaladar fino, te coge el sabor del producto donde te ves. Oye, y en cuanto al tema de la soja, mucha gente baña, efectivamente baña la pieza de sushi en soja. ¿Tú, vosotros qué recomendáis? Yo no mojo el sushi en soja. Yo no tomo soja con el sushi. No me gusta. La manera de comerlo es mojarle la parte del pescado. El arroz no se moja porque si no se empapa. Y no... Claro, también. Entonces, siempre por la parte del pescado. Sí, un nigiri se le da la vuelta. O sea, la manera de comerte un nigiri viene mojando la parte del pescado, dando la vuelta a la pieza. ¿Y cómo te lo metes a la boca? ¿Por la parte del pescado también? No, lo vuelves a girar y adentro. O también lo puedes poner también... Sí. Bueno, bueno, como si... Yo lo he visto comerlo de las dos maneras, sí. Pero vamos que... En Japón lo que suelen hacer es que los palillos le quitan lo que es la... El pescado. El pescado lo mojan en soja, lo vuelven a poner en el arroz y lo se meten dentro de la boca. Sí. Uy, qué dije. Yo, mejor tú. No, pues si te paras a pensarlo es lo más lógico. Es que aquí somos muy brutos. Es que somos muy brutos, claro. ¿Habéis visto cosas extrañas a la hora de comer el sushi? Yango, no sé qué digas tú, pero ¿por qué se está comiendo así el sushi? ¿Por qué se...? He visto muchísimas cosas raras, raras. Desde mezclar el wasabi en la soja, desde meter la pieza entera en soja y después comérsela. Desde beberse la soja. Sí, prácticamente se bebe en soja con arroz y... Eso al final no sacas bien, ¿no? Lo que es el sabor de esa pieza. Claro que no es imposible. Si al final la soja es sal. Oye, el wasabi. El wasabi. ¿Qué pasa con el wasabi? Pues nosotros ayer trabajamos con wasabi, con la raíz natural del wasabi. La rayamos en el momento y tenemos muchas piezas, nigiri de toro, en tres cada tumba al fegó. El osomaki también. El osomaki también, sí. La manera de elaborar un nigiri es... Pues, Yango te lo puede contar. Cuéntalo, Yango. ¿Cómo se hace el nigiri en Japón? En Japón, ¿cómo se hace el nigiri? Hombre, en Japón prácticamente todos los nigiris llevan wasabi natural. Ajá. Desde que a la hora de... Yo puedo ir probando ya esto. Me deja ir. Claro, cuando quiera, cuando quiera. Alejandro, te vienes conmigo y mientras Yango me va contando, vamos nosotros catando estas piezas... Mira, mira que tarda, ¿eh? Alejandro venir. Está diciendo, pues, ¿por qué no me lo has dicho antes? Y yo entro. Este es el técnico al que yo le doy de comer todas las semanas. Y nunca se queja, claro. Así dice, ¿qué control quieres hacer? El de la miquina, me pido el de la miquina. Claro, hombre, ¿cómo se va a quejar Alejandro? Alejandro se ha ido. Bueno, Yango, perdona, que te he cortado. Puedes seguir. Ha vuelto. Ha vuelto. Vale. ¿Cuál quieres probar? ¿Cuál nos recomendáis que probemos primero? Hombre, siempre hay un orden a la hora de comerse el sushi. Sí, hay que empezar desde lo que menos ingrediente o menos sabor te puede tener al más intenso. Se empezaría por el sashimi, pero como no hemos tenido sashimi, aquí empezaremos. Porque es que nos dan unas pinceladicas de Noboru. Luego esto hay que coger y pedirlo, ¿no? Por cierto, María, ¿en dónde estáis en concreto? Estamos en la avenida Reino de Murcia, el número 46, en el Bajo 3, en Alto Real. Vale, bueno, pues... Hacemos reparto domicilio en la zona de las urbanizaciones, la Alcaina, la Quinta, los Conejos, Alto Real y Molina. Bueno, pues lo tenemos en cuenta y si no vas allí también lo puedes recoger, ¿no? Sí, puedes hacer el pedido por la web, poner la hora que quieres venir a recoger y a esa hora lo tienes preparado. Sí. Bueno, pues eso también lo tenemos en cuenta, ¿eh? Para aquella gente que a lo mejor sea de Murcia y que quiera... Además es que Alto Real es tan bonito. Yo estuve allí unos años viviendo, ya me he bajado al centro, pero es muy bonito para pasear. O sea, que tú te das un paseo por allí y luego te vas a Noboru y dices, me cojo la comida y me bajo... A recuperar lo que has perdido. A recuperar. A recuperarlo, ¿eh? Bueno. Bueno, tampoco vas a recuperar mucho... Ay, si es que te veo con eso, Jico. Vamos a ver qué es lo primero entonces que nos recomendáis que nos... Probemos, que probemos. El Josomaki. ¿Josomaki? Josomaki. Josomaki. Que no Josemaki. A ver... Tenía que decirlo, tenía que decirlo, perdona. Vale, entonces, esto no le echamos ni... Hombre, si queréis echarle sojas también, pero... Pero no lo vamos a comer así. Claro que sí. No lo vamos a comer así. Venga, va, te voy a invitar a que cojas uno, Alejandro. Venga. Aquí no tenemos ni música ni nada, vamos a... Ah, sí, no. Y Marien y Jango no hablan. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si en la radio no puede quedar un silencio, Marien, que te has traído la chuleta. Cuéntanos algo de Noboru. No, a ver, os podemos contar algo más de... De cómo comerlo y las recomendaciones. De un bocado, como lo habéis hecho, lo habéis hecho muy bien. Oye, y luego la parte esta del jengibre, la parte esta rosita, ¿qué? El jengibre... Era uno, era uno. Vale. No, quiero decir que... Me voy a pasar al siguiente. Que lo que es el alga está muy buena. Tiene mucho sabor. O sea, que en otro sur sí es verdad que dices... Es como la cobertura, ¿no? El emportorio. Sí, sí, sí. El alga nori, sí. Pero este tiene mucho sabor. Porque todo es de primera calidad, que te lo han dicho al principio. A ver, Jango, ¿con qué continuamos? Vamos a seguir con el uramaki y atún picante. Este es uno de los platos de Noboru. Este sí que tenemos aquí la... La pipeta. Ya la hemos puesto. Ah, vale, vale. Lleva, sí, ya está. Si me dice Marín que la han puesto, la han puesto. Sí. Venga, cógelo. Que esto se coge con la mano, ¿eh? Lleva filamento de guindilla. Llevas las manos limpias. Nos ha dicho Marín que hay que llevar las manos limpias. La verdad. Ah, vale, vale. Yo aquí con las manos su... Esto no puede ser, ¿eh? Es que no hemos traído palillos, ¿no? Ha sido un error. No pasa nada porque esto se come con la mano. Nada, ha dicho de así y así es. Así es. No... Qué pinta, qué bonito. Venga, vamos para adentro. Que te lo compas y me digas que queda. Voy, voy mis quinos, ¿eh? Probando este de atún picante. Mmm. Mmm. Mira que Yango nos está preparando el siguiente. Sí, ese es el Futomaki de anguila. Mmm. Que yo... ¿Os gusta? Sí, ¿no? A ver, Alejandro, crítica. Él es el crítico astronómico de este programa, realmente. Sí, te lo hago todo con sonido. No soy capaz de tener una palabra nunca. ¿Qué lleva adentro este? Ese lleva pepino. Es que te iba a decir, está muy fresco. Está muy fresco. Sí, crujientito para la ola de calor que estamos sufriendo. Sí. Pues es verdad que se... Sí, la salsa. Ese toque picante. Ese toque picante que tú dices, esto va a estar muy picante ahora con el calor que hace. Pero luego te llega el pepino y dices tú, ah, pues lo agradezco. Sí. Lo agradezco. Venga. A ver si puedo hablar mientras como. ¿Esto de qué era? Esos son filamentos. Deja de comerte la cosita de la mesa, por favor. Filamentos de guindilla. El siguiente. Por aquí tenéis el Futomaki de anguila. De anguila, salmón, aguacate y pepino. Mira, se ha sacado ya aquí. Ajá. Uf, qué bueno. Prueba, venga. Hoy sí que nos vamos... Hoy nos vamos medio cenados, ¿eh? Hoy nos vamos medio cenados. A ver, ¿qué le está diciendo Marien? Django, dinos algo. Por Dios, dinos algo del sushi. Es que hemos tenido un pequeño imprevisto y a la hora de preparar las cosas se nos ha olvidado una parte fundamental del sushi, que es el soplete a la hora de flambearlo. Y estamos aquí sufriendo diciendo, a ver qué hacemos, a ver qué hacemos. No, no pasa nada, porque ahora vamos a bajar... Abre la versión, la ventana. Afectivamente, vamos a abrir la ventana y vamos a decir, ¿alguien nos puede traer un soplete? No pasa nada. Los dos que quedarían, ¿cuáles son? Pues mira, aquí estos sí que son de los más recomendados en Novoro y de los que más salen y prácticamente lo que más gustan. Y a nosotros en Novoro también nos gustan muchísimo. Se faltaría el nigiri de salmón caramizado con lima y el uramaki de papada ibérica con mermelada de ají. Esto se le pasaría el soplete por encima y estaría terminado, ¿no? Correcto. He terminado para mandarlo y para que vosotros, mis quinos, lo recibáis. Alejandro, muchas gracias por ser el comensal de una vez más, una tarde más. ¿No me ha dado gusto? No. Ya he pensado que esto ya está bien en cantidad para que yo me lo pueda comer sola. Venga, corre. Te recuerdo que tu micro depende de mí. Mira que despedezoso. Encima me amenaza, mis quinos. Si no puedes vivir sin mí. Venga, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, Marien y Django, por venir, por visitar la misquina, por traernos estas piezas de Susi tan ricas. Oye, también tenéis baos. Sí, también tenemos pan baos. Y además muy ricos también. ¿Cuáles podemos encontrar? Pues podéis encontrar, ahora mismo tenemos seis tipos, pero este... Sí, hemos creado una carta nueva. Vamos, estamos haciendo una carta nueva que se nos pasará después de vacaciones. Sí, en septiembre. ¿No podéis adelantar algo de esa carta? Porque imagino que estaréis con catas, con cositas. Django dice, pues no sé si decírtelo. Imagina, ¿eh? Que estamos ahí... Si nos pasan, sacaremos un baos nuevo que está prácticamente casi, casi techo. Vamos a hacer una carbonara de miso. ¿Hondo? Sí, carbonara de miso. Una carbonara de miso. No puedo contar más cosas y con secreto... No puedo contar más cosas, ¿vale? Ya está, no puedo contar más cosas. Con secreto ibérico de cerdo y vamos a hacer una mezclilla ahí de... Algo como italiano, con la carbonara, con... Sí, sabores diferentes, pero muy ricos. Sí, al final combina muy bien. Hemos hecho una fusión con la miso. Hemos hecho ahí algo chulo. Sí, estamos también buscando... Estamos también intentando sacar más elaboraciones veganas también. Hemos sacado un can de vegano, un can de aguacate... Es que si hicimos todas las cosas, después alguien nos puede copiar y... No, 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 no queremos eso. No queremos eso, ¿eh? Sí, vamos a sacar piezas muy... Además, visualmente muy bonitas y muy ricas. Y que vale la pena. Y que vale la pena ir a Noború a probarlas, ¿no? Eso, bueno, pues nos quedamos con el gusanillo, ¿no? De saber qué van a presentar en esa nueva carta. De momento ya sabéis que los tenéis en Alto Real, Noború. También tienen redes sociales que os podéis meter. Y, pues bueno, bichearlos, ¿no? E ir a probar sus elaboraciones. Oye, por cierto, esto se llama la misquina. Y aunque luego tenemos también... Que viene otro misquino de la semana. Yo os tengo que preguntar si vosotros sois misquinos con algo, ¿vale? Se dice que alguien en misquina cuando es un poco tiquismiquis a la hora de comer y hay algo que no le gusta. Yo de pequeña era muy misquina y por eso este programa se llama. Sí, Mariel, ¿tú eres misquina con algo? ¿Hay algo que no te gusta? Sí, hay algo que no me gusta, sí. Y que al final las elaboraciones que nosotros tenemos allí, en muchas elaboraciones está y sé que tiene que estar... ¿La adivinamos, la adivinamos? Y no me gusta, pero sé que no porque no me guste a mí, no me gustan los demás. Y lo sé, eso lo acepto. ¿Lo puedo decir? Dilo. ¿No será el cilantro o algo de esto? Sí. A ver cuántos misquinos han venido. A Mariel apuntamos en la lista del cilantro, ¿vale? ¿Cómo lo sabes? No, porque me lo he imaginado que llevaba... ¿Sí? Claro, sí, sí. Hombre, me has dicho que casi todas las elaboraciones lo llevan. Digo, tiene que ser el cilantro. De hecho, hace, pues creo que dos semanas, dos semanas, vino también un chef, Juan Pá, de Barriga Verde y de Alboroque, que nos dijo, no puedo con el cilantro. O sea, fuera del cilantro. Sí, yo no puedo con el cilantro. Pues nada, a Mariel no la invitamos a nada que lleve cilantro. Django, ¿con qué es misquina? ¿De comida murciana no gusta todo o hay algo...? Sí, no, me gusta... No le acuedo a nada, la verdad, no... Me lo como todo. Sí. Si todo lo que esté así bueno y tal, no... ¿Lo pruebas todo? Sí, lo pruebo todo. Como buen chef, como buen cocinero, si es que al final... No suelo comer... Sí, como de todo, prácticamente. Te iba a decir una cosa, pero es mentira. Bueno, me la puedes decir, me la puedes decir. Con algo que no... No sé qué... No, no, no... Con nada, vale, ya está. Pues a Django no lo invitamos a comer, porque no nos va a salir a cuenta, ¿vale? No nos va a salir a cuenta a invitarlo. Y a Mariel, pues la invitamos, pero no le echamos cilantro, ¿vale? Ya está. Mariel y Django, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, con la misquina. Y por ser de alguna forma nuestros misquinos de la semana. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Muchas gracias. Un placer. Un placer. En la misquina nos adentramos en el terruño para vivir experiencias apasionantes de la mano de la denominación de Origen Protegida Jumilla. Esta semana ha tenido lugar una de las citas más importantes para la denominación de Origen Protegida Jumilla, el certamen de calidad de sus vinos. Ya tenemos al otro lado del Skype a Carolina Martínez, secretaria del Consejo Regulador de la DOP Jumilla. Muy buenas tardes, Carolina. Buenas tardes. Este año una gala está del certamen de calidad que fue celebrada en la Casa de la Cultura de Jinn con un poquito de calor, ¿no? ¿Qué pasasteis aquella tarde, Carolina? ¿Cómo fue todo? Bueno, pues por suerte estamos todos vivos después de la gala de entrega de premios en medio de esta ola de calor sofocante que estamos todos sufriendo. Se dieron a conocer los 36 vinos premiados en este 28 certamen de calidad de Jumilla. Vinos, pues como siempre, hechos con muchísimo mimo, llenos de calidad. ¿Cómo han sido vosotros que estuvisteis allí? ¿Cómo han sido los vinos de este año, los galardanados, Carolina? Carolina, tenemos la verdad que un reparto muy bonito de las medallas entre bodegas clásicas de los galardones del certamen que todos los años siempre se les otorga medallas. Y luego, bueno, pues sorpresas de bodegas más pequeñas, de otro tipo de elaboraciones que no son tan conocidas quizá, pero que tienen una calidad inmensa. Y bueno, así lo han reconocido los catadores en las catas a ciegas. Este año, por primera vez, se hacía esta gala en Egin. Sí, ha sido un reto para nosotros organizar. Mira que llevábamos 27 certámenes ya desde la denominación de origen, pero ha sido la primera vez que hemos ido a Egin, que es, bueno, un pueblo hermano al final, parte de los municipios que integran la denominación de origen. Pero, bueno, ha sido una pequeña aventura que afortunadamente ha salido fenomenal y, bueno, los sellineros están encantados de que hayamos estado allí. 20 medallas de oro, 16 de plata y, además, se entregaron tres menciones especiales este año. Alejandro y yo tuvimos la oportunidad el año pasado de estar cerca de vosotros en ese certamen de calidad este año. Pues que no hemos podido estar allí, pero sí que queríamos tenerte presente a ti esta semana en la misquina para que nos contaras, pues, bueno, cómo se vivieron, cómo fueron esas sensaciones, Carolina. Porque ya como que hemos dejado un poquito atrás, ¿no? Ya el tema de la pandemia, los confinamientos, el estar en casa, encerrados, ¿no? Y estamos viviendo, pues, ya por fin hemos entrado en unos meses en los que parece que volvemos a la normalidad, ¿no? Cómo han sido esas sensaciones, cómo han acogido las bodegas estos premios. Pues, sinceramente, ha sido un gusto. Ha sido un gusto volver a encontrarnos, a vernos sin mascarillas, sin PCRs, ni pruebas de antígenos de por medio, sin grupos burbuja, bueno, que os voy a contar. La verdad que con mucho gusto, con mucho gusto los catadores que han venido, que son ya grandes amigos, ¿no?, de la familia Jumilla, poder encontrarse, pues, eso, con las bodegas, con nosotros. La verdad es que es como si estos dos últimos años pasados hubieran sido una pesadilla y nos hayamos despertado y todo sigue igual, ¿no? Para bien. Para bien, para bien. Y qué alegría ya, de verdad, volver a, pues, eso, ¿no?, a reencontrarnos sin mascarillas, a poder vivir de manera normal, sobre todo estos eventos tan importantes. Bueno, quien también estuvo presente, Carolina, en esta gala es, pues, bueno, un nuevo miembro de esta familia Jumilla, que ya está con nosotros desde hace bastantes meses, ¿eh? Pablo González Conejero, nuestro dos estrellas Michelin, que también estuvo allí presente, disfrutó del reconocimiento, ¿no?, a las 17 bodegas distinguidas con medallas en esta 28 edición. Y, además, pues, bueno, también de alguna forma se presentó allí esa miniserie, ¿no?, documental en el que Pablo González Conejero, pues, grabó, ¿no?, se marchó hasta Noruega para, bueno, para que conocieran toda la gastronomía de allí, por supuesto, donde llevaron hasta allí el sol jumillano, el sol de Jumilla, que se convirtió en vino, tenemos que recordarlo. Estuvo Pablo, estuvo Pablo con nosotros, pobre, también pasando un buen calor, pero, bueno, venía de Murcia, o sea, que algunos grados menos incluso en Egin, y, bueno, pues, disfrutamos de poder revisionar allí ante todos los asistentes todos los capítulos, como dices, de nuestra miniserie documental, que cada domingo se están estrenando uno a uno en nuestro canal de YouTube, y, bueno, fue un poco una primicia, ¿no?, también de regalo para los presentes, para los asistentes, las bodegas que acudieron, y, bueno, pues, un placer tener a Pablo González Conejero como embajador de nuestros vinos. Se fue allí a Yukán, al pueblo con menos horas de luz del sol de Europa, totalmente, ¿no?, en las antípodas de lo que es Jumilla, con nuestro sol, nuestro... Y entonces, bueno, pues, el lema de nuestra campaña, que está en marcha y el sol se convirtió en vino, y, bueno, pues, él ahora es el protagonista de esta segunda fase, con la serie documental, que, bueno, que pronto ya veremos los últimos capítulos que quedan. Bueno, pues, estaremos atentos yo y Alejandro, bueno, o Alejandro y yo, que está feo esto, un burrico delante de Pagno Sepate, estamos muy pendientes todos los domingos cada vez que se estrena, ¿no?, ese cachito, ¿no?, del documental, de... Bueno, en el que Pablo González Conejero es el embajador, ¿no?, llamado Jumilla, como vosotros lo habéis denominado, y, bueno, estamos atentos, estamos atentos. Nos queda un año entero, Carolina, para disfrutar de estas 20 medallas de oro, de estas 16 medallas de plata, de estas tres menciones especiales, para catar, ¿no?, para deleitar nuestros paladares poquito a poco con todos los vinos seleccionados. Imagino, Carolina, que ya, bueno, tú los habrás probado, pero imagino que tendrás ahí que ir tachando o que ir añadiendo en la lista para catarlos todos poquito a poco. Sí, me tengo que poner las pilas, porque yo llevo un tiempo sin beber mucho vino porque he sido mamá y no podía tomar vino, así que me estoy poniendo las pilas todo lo rápido que puedo, pero me quedan, me quedan todavía, sobre todo, claro, de la añada 20 y 21, muchos vinos que probar y, bueno, voy a empezar por estos premiados, obvio. Bueno, pues nosotros también tenemos trabajo, Alejandro. Yo sé que tú has probado algunos ya, ¿eh?, pero, claro, es que Alejandro es un abate del vino, como si te ocurriera, como si te ocurriera, parío. De verdad, esa cara, esa cara es de que este fin de semana, ¿eh?, nos compramos un jumilla. ¿Tenéis ya? Toca jumilla y el cuerpo lo sabe. Vale, ya está, toca jumilla y el cuerpo lo sabe. Carolina Martínez, secretaria del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla, muchísimas gracias por trasladarnos, ¿no?, las sensaciones, las impresiones de esa 28 edición del certamen de calidad de los vinos de Jumilla y, pues, todo un año entero que tenemos por delante para disfrutar de esos premiados, de esos vinos premiados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Vamos. En Metropolitan Radio, La Misquina, con Estefanía García. Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella. Hace unos días, misquinos, conocí a un cocinero francés afincado desde hace muchísimos años ya en la región de Murcia 23, si no me equivoco. Coincidimos en su terraza donde me hizo cocinar un poquito, ¿eh?, me hizo cocinar un poquito. Ya me puso al revés, él me hizo una entrevista a mí y me puso a cocinar, que sí, que sí. Yo fui a su terraza y digo, él tenía o tiene que venir a nuestro estudio de Metropolitán Radio, Herbé Medina, sesor gastronómico de Nicolás y Valero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estefanía. Bueno, aquí estás, Herbé, que me pusiste ahí en un poquito un aprieto. Me dijiste, vente para mi terraza que te voy a poner a cocinar. Y yo te dije, pues esto es fácil, Herbé. Me dijiste tú, tú vente ya. ¿Quién te iba a decir, eh?, que un francés te voy a poner a cocinar ahí en Murcia. Y en plena huerta. En plena huerta. Claro, en plena huerta. Bueno, eso es un vídeo que saldrá próximamente en las redes de Nicolás y Valero. Me llevó, ¿no?, ahí en plena huerta a cocinar. En este caso cocinamos, pues, una especie de ravioli, ¿no?, de atún de aquí de la región de Murcia, atún rojo. La verdad es que me ha sorprendido, ¿eh? Te desenvuelve muy bien y lo ha hecho estupendamente. Muchas gracias. Ahora cuando vean los miquinos del vídeo dirán, bueno, la habrán puesto ahí a cocinar con técnicas culinarias. No, 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 ¿eh? Que yo nada más que enrollé el ravioli y ya está, ¿eh? Todo lo tengo que decir. Pero me salió bien, me salió bien. Sí, hombre, estaba buenísimo. Después sí hicimos más, ¿no? Después fuera de cámara y tal hicimos algunos más para los chicos que estaban ahí y no los comíamos todos. Estaba muy bueno. ¿La receta fue tuya, Herbé? Sí, sí, bueno, no es ninguna complicación. Creo que al final de tantos años cocinando, pues, ya mezclas concepto, técnicas y ya la creatividad se hace por sí sola, ¿no? Herbé, aquí nos gusta conocer en la misquina la historia que hay detrás del chef. Ahora nos explicarás un poquito más cómo es o cuál es tu trabajo, ¿no? O cómo desempeñas tu trabajo en Nicolás y Valero. Pero bueno, queremos conocer al chef, a Herbé Medina. ¿Cuál es tu primer recuerdo dentro de la cocina, Herbé? ¿Tú ibas para esto? ¿Ibas para cocinero? Sí, bueno, sí, iba para cocinero porque mis padres tenían, pues, estoy hablando de hace ya años, el final del 80, el principio del 90, un restaurante en Perpinal, que es mi ciudad natal. Y entonces, pues, el fin de semana tenía que ir a currar, sí o sí. A currar, sí o sí, claro. Había que ayudar. Y entonces, pues, empezó aquí la... Un poco la... Pues el... Hacer que ya te guste la cocina. Estuvo mucho tiempo lavando platos. Eso sí te lo tengo que reconocer. Y cacharro y olla y todas esas cosas. Pero al final, bueno, en Francia hay un sistema un poco diferente aquí al español, ¿no? Si hice un... Bueno, la escuela de hostelería, lo que pasa es que puede combinar, digamos, entre la escuela y la formación. Y entonces, pues, durante dos años más uno, que son tres, pues, hice mi... Saqué mis dos títulos y luego, pues, conocí a un cocinero, digamos, que me llevo a otras ciudades, ¿no? En Francia se apadrina, digamos, una persona, un cocinero apadrina a un chaval, ¿no? Y entonces, oye, te apetece irte a otra ciudad a conocer... ¿Quién fue tu padrino? A conocer la vida. Pues, mi padrina, mi padrino fue, bueno, es un cocinero ahí en... de Perpignan, que es Daniel Bren, se llama, y él de ahí me llevó, pues, ya directamente a París. Entonces, yo con 18 años cogí el avión, me fui a la capital, no había cogido nunca el avión, me fui a la capital. En fin, fue un acontecimiento, o sea, una novedad para mí extraordinaria. Y entonces, ahí ya entré, digamos, una cocina grande, parisina, el Gran Café de París, con 60 tíos trabajando ahí al estajo y... ¿Esto con cuántos años, Herbe? ¿Con cuántos años? Bueno, 18 y medio, una cosa así. Es decir, Herbe, ¿tú en algún momento te planteas trabajar de otra cosa o directamente dijiste, oye, mira, es que yo... No, ya lo tenía claro en aquel entonces y ya me gustaba. Y la única cosa, la única obsesión, digamos, que tenía en la mente es, pues, ir de restaurante a restaurante y aprender lo máximo posible, ¿no? Y es lo que se suele hacer, ¿no? Te queda una temporada y luego, pues, pasa a otro y va mejorando, digamos, en categoría en cuanto a, sobre todo, técnica y etcétera. Y ahí, pues, ya he ido de París, me quedé un año, me fui a otro, dos estrellas Michelin, y, en fin, ya sí, trabajé con gente muy buena, muy respetada en ese gremio en Francia, con mejor orgullo de Francia y todas esas cosas. Te enseñan, pues, mucha disciplina, mucho rigor y, sobre todo, pues, te enseñan a trabajar, ¿no? Y, bueno, pues, y entonces me di un poco la vuelta del país, me fui a la Costa Azul, ¿no? También me fui a la Costa Azul, en el noreste de Francia, después volví. ¿Qué recuerdos tienes, Cervé, de aquellos años? ¿Hay alguna anécdota, algún recuerdo que guardes con cariño o que no guardes con cariño? Bueno, anécdota a montón, a montón, porque, bueno, claro, trabaja con muchísima gente, anécdota, hay muchísima, muchísima, ahora mismo, no sé, sí que te puedo decir que era trabajo muy duro, muchas horas, pero no te importaba, porque, aunque trabajara un montón de horas, incluso te da tiempo de salir por la noche, ¿no? Para divertirte de fiesta. Pero, es verdad que el trabajo, al final, era duro, pero él salía contento, ¿no? De cada día y de los trabajos que se efectuaban, pero sí que había anécdotas, ahora mismo, no te puedo decir. Bueno, vamos a continuar con esta entrevista, porque seguro que le va viniendo a Herbé a la cabeza esas, seguro, anécdotas. No sé si alguna vez la habrá pifiado dentro de la cocina. Sí, muchas veces. A lo mejor de eso sí que se acuerda más. Claro. Cuéntame una de esas, cuéntame una de esas. Mira, en una cocina había un evento muy importante, donde había un distinto jefe de cocina muy importante, justamente en París, y yo estaba recién llegado. Y entonces me encargan de hacer una cosa con una máquina, de pigar frambuesa. Y sabes tú que la frambuesa mancha mucho. Y entonces estaban los cuatro mejor obvio de Francia que estaban delante de mí, pero de espalda, mía. No. Estaban girados. No, parece que los habían acuchillado por la espalda. Estaban tan emocionados que me descontrolé el momento y levanté la máquina y entonces le rocíe de frambuesa. Porque tú sabías que era frambuesa, pero si salen esos chefs por ahí parece que los suena acuchillado. Pero la cuestión es que no se dio en cuenta, ¿sabes? Y yo no dije nada porque no sabía dónde meterme. Y entonces uno que estaba en la un millón, que llevaba más tiempo, y dice, ven aquí, ven, ven. Que te voy a coger por la oreja y te voy a dar. Ven aquí. Bueno, se lo encuentra después, evidentemente, buscando en la cocina aquí. Y todas esas cosas tan... Tú quitándote los restos de frambuesa en las manos. Yo no he sido, ¿eh? Yo no he sido. Y entonces, pues, eso fue una de las primeras experiencias, bueno, mal experiencias, digamos, en París. Y, bueno, después me dijeron, oye, ¿has sido tú? ¿Qué tal? ¿Confesaste? ¿Eh? ¿Hervé, confesaste? Sí, claro, tuve que... no tuve más remedio. Oye, Hervé, eres... bueno, me comentabas, ¿no? Que naciste o que has nacido en Perpiñán, ciudad fronteriza ahí con España. Por la cercanía con España, ¿encontramos algo de la gastronomía española o catalana allí? Sí, en lo que es el departamento, ¿vale? Por la composición, como digamos, aquí la provincia, en Perpiñán, evidentemente, tiene una dosis muy alta de la cocina catalana. De hecho, era español, ¿no? Hasta el Tratado de los Pirineos, entonces, pues, tiene cocina catalana, es pura y dura. Pero cambia porque tiene mucha mezcla o introducción de la cocina clásica francesa. En todo el litoral, pues, hay mucho producto, pues, se trabaja mucho el aceite de oliva, se trabaja mucho el pimiento, la fruta es muy parecida, el melocotón, el albaricoque, el alcachofa, se cultiva alcachofa. También es una zona muy buena porque tiene mar y montaña y entonces, pues, es una cocina muy parecida. De hecho, incluso los nombres son incluso catalán en esta zona. Luego ya pasa un poco más al norte, en Arbona, por ejemplo, ya cambia totalmente, ¿no? Pero es diferente, tiene una connotación y la cocina francesa clásica pesa mucho ahí. Entonces, todo el mundo sabe dónde está, igual que está la cocina alsaciana o la cocina vasca, ¿vale? En Francia, o la cocina bretona o cualquier departamento que haya y está muy marcada por la regla número uno, que es la regla de la cocina que hizo Escoffier en su momento, de la regla culinaria, la regla del juego, ¿no? Cómo se tenía que establecer, ¿no? Una cocina base en toda Francia. Lo demás es aparte. Entonces, hay registro de cocina catalana y etcétera, ¿no? Pero... La base es la cocina clásica francesa. Sí, sí. ¿Hervé, cuándo aterrizas por primera vez en España? Pues mira, en el año 95, cuando yo conocí a Murcia por primera vez y yo me quedé alucinado. ¿Aterrizaste directamente en Murcia, Herveo? ¿Habías visitado ya otras partes de España? No, bueno, había visitado el norte de España, Barcelona, ¿no? Mi abuelo, son del norte de un pueblo cerca de Lérida, de la parte aragonesa, pero no había bajado hacia el sur. Y entonces conocí a mi mujer, que es murciana, y la conocí en Francia. Y entonces me dice, oye, vamos a pasar una vacación en Murcia y te voy a enseñar mi tierra. Y yo me quedé alucinado. ¿Qué te enseñó, Herveo? Pues mira, ha sido una persona que me ha enseñado mi mujer, mis suegros, me enseñaron muchísimas cosas aquí en la región y realmente me entrevisté de esto. O sea, yo fui a buscar a las caparras y tallos en una rambla de mula. O sea, me llevaron a unos rincones que no, no, yo que dije, ¿esto qué es? Pero a mí me parecía una cosa tan increíble y tan, que yo dije, bueno, nos fuimos, bueno, ya después del 95 nos fuimos, nos fuimos a Suiza y a vivir a Suiza, a trabajar en Suiza. Pero claro, había una diferencia que al final dijimos, oye, en el año 98 aquí tenemos que venir a vivir. Y desde el año 98 estás aquí. Estamos aquí. ¿Veinti? Veintimucho. Veintimuchos años que llevo aquí, Herveo. ¿Ya te considera murciano, Herveo, o todavía...? Mira, si me permite, te voy a decir, hacha sí. Vale, pues ya con eso me lo has dicho todo. Sí, sí. Herveo, ¿qué valoras de la gastronomía, no simplemente regional, sino española? ¿Qué es lo que quizás más te sorprendió probar o qué más valores gastronómicamente hablando? Mira, date cuenta que el año 98, cuando llegamos aquí en Murcia, la gastronomía era totalmente diferente a la que hay ahora mismo. Era una cocina muy tradicional, los medios que había eran muy escasos. Había muy poco en la costa, en Cartagena había el restaurante de la cocina de Alfonso, estaba en Murcia, estaba el Rincón de Pepe, pero ya en aquel entonces el Rincón ya no estaba. Había poco registro, no tanto como hoy en día. Tú que venías de Francia, Herveo, de una de las cunas más importantes de la gastronomía a nivel mundial, cuando viniste aquí echabas en falta, sobre todo con todo el productazo, los productazos que tenemos en la región de Murcia, que quizás estuviera un poquito más avanzada la gastronomía, no sé... Claro, claro, en la restauración me refiero. Sí, 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 por eso que nos quedamos, porque yo, viendo toda la capacidad que había para poder cocinar muy bien con productos tan extraordinarios como hay aquí, tanto como en hostaliz, en fruta, en pescado, en carne, en fin, es infinito. Bueno, pues dijimos, aquí tenemos que hacer la luz. Y entonces nos pusimos a la marcha, nos pusimos a la obra y entonces abrimos un restaurante que se llamaba Malvasía, en Torrepacheco, en aquel entonces, y así lo hicimos. Pues, pues, teníamos muy jóvenes, no teníamos miedo de nada, ni... y empezamos ya a conocer mucha gente del sector. ¿Tu mujer es cocinera, Herveo, o no? Sí, ella, bueno, es cocinera y también de sala, porque ella estudió en la taberna de Lagradero en Sevilla. Y él fue la primera promoción y entonces ella estaba en sala y yo estaba en cocina. Y ahí montamos, pues, el negocio. Y yo tenía 26 años y entonces, pues, nos lo hacíamos todo, el pan, nos lo hacíamos todo. O sea, empezamos a introducir conceptos, ¿no? Un poco, pues, con nuestro estilo de cocina, lo que habíamos estudiado, ¿no? Y lo que sabíamos, pues, adaptarlo un poco, pues, a los productos de la tierra, ¿no? Y empezamos así. Y después, bueno, el proyecto, después de dos años, se truncó y entonces nos fuimos a Alicante, a Moraira, y ahí conocimos a una familia, los hermanos Molls, Juan Moll y José Moll, que, bueno, eran muy amigos de Suel Roussón, y ahí ya conocí yo a esos Roussón, después de la causalidad. O sea, yo en Francia ya era inaccesible y ya venía aquí de vacaciones, se tiraba aquí, pues, tres meses de vacaciones porque tiene una casa en Calpe, bueno, tenía para el hombre. Y aquí venía con su jefe de cocina de Tokio y tal, y a otro, Antonio Hernández, también jefe de cocina ahí en Perpiñán, de una historia mexicana también que estuve colaborando con ellos. Bueno, y ahí empecé a conocer, digamos, la gastronomía más profundamente también, y entonces me salió un proyecto aquí en Murcia, que era el Rincón de Pepe en aquel entonces, y entonces me incorporé al jefe de cocina del Rincón de Pepe en el año, pues, 2002 hasta el año 2005, hasta que, bueno, hubo un cambio en la dirección y ya conocí a Juan Pablo Nicolás, el gerente de Nicolás y Valero, y entonces... Y entonces dijo, no se me escapa, Herbe, vente para acá. Y ahí ya estás 16 años, ¿eh? Sí, sí, sí. Un proyecto muy ambicioso en aquel entonces y el que no había todavía en Murcia y en muy poca parte de España, a lo mejor en Barcelona o puede ser en Madrid, pero entonces era la misión de, digamos, de divulgar el producto Nicolás y Valero, pero sobre todo es encontrar el producto adecuado para el cliente de Nicolás, que son todos cocineros, o sea, restauradores y... Estamos hablando de producto tanto murciano como de los mejores del país, ¿no? Sí, sí, del país e incluso, te voy a decir, mucho también fuera del país europeo y otro. Y entonces ahí hubo un cambio porque al final y al cabo un restaurante, un cocinero, para ser creativo, necesita, aparte de saber técnica de cocina, necesita saber registro de materia prima. Es decir, necesita conocimiento de la materia prima. Entonces, si la materia prima es un cocinero, no puede cocinar. Entonces, es verdad que la evolución del sector de la alimentación dentro del sector de hostelería, de la distribución, quiero decir, pues ha sido brutal estos 20 últimos años. Herbe, estaba yo imaginándome tu día a día como asesor gastronómico. Sí. Claro, por todos los productos que tiene Nicolás y Valero. ¿Tú todo esto lo pruebas, Herbe? Sí, hombre, todo no lo pruebas, pero muchas cosas sí. Date cuenta que... No, porque te llegan a ti productos y dices, oye, eso también es un privilegio, ¿eh? Todos los días ahí. Sí, sí, sí. Oye, mira que ha llegado esto. Ah, pues voy a captarlo porque, claro, para asesorar bien tengo que... Sí, no, me escucha, es así, es igual que en el mundo del vino, pues si necesita probar el vino para poder sacarlo, ¿no?, a la venta, pues es lo mismo. Quiero decirte que nosotros fabricamos una parte pequeña de lo que vendemos, producimos y luego el resto no entra. Pero ¿qué pasa? Hay que hacer primero encontrar ese producto, ¿no? Lo que motiva un poco es, y yo me pongo en el sitio del cliente, que es el cocinero, y dice, oye, ¿qué me gustaría tener yo en mi cocina para poder hacer un plato tremendo esta temporada? Y entonces eso es lo que... Aquí estoy, o sea, busco concepto y producto y eso es la dificultad. Es verdad que ahora internet ha facilitado muchas tareas, sobre todo para el tema de viaje, pero eso hoy viaja mucho, se conoce a mucha gente, y luego pues hay que saber mucho de todo. Y esa es un poco la cuestión, saber de muchas cosas. Hay que saber de chocolate, hay que saber de carne, hay que saber de pescado, hay que saber... Pues imagínate, nosotros si tenemos más de 12.000 referencias solamente de producto para cocina, tú imagínate, nunca había pensado que en una cocina podría trabajar tanto producto. Pero sí que es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sobre todo, digo, estos 20 últimos años ha ido de una manera desaforada, es exagerado. Va a una velocidad... La gastronomía... Grandísima, sí, una velocidad muy grande. Entonces hay que estar al tanto, va muy rápido todo. Herbie, imagínate que tenéis a Chef de la región de Murcia, que os piden esos productos, que vosotros estáis cerca de ellos, distribuyendo ese tipo de productos. ¿Cuáles son los que, en fin, no se puede generalizar, pero quizás los que más os solicitan y hay algún producto que os hayan solicitado, que hayáis dicho, oye, pues eso no lo tenemos, o vamos a por él, o... Imagino que también las tendencias en cocina varían según... Sí, sí, evidentemente. O sea, que uno no puede saber todo y... Oye, por cierto, me han traído un... Un delantal de Ningolas de Valero, voy a ponérmelo, ¿eh? Por yo meterme en la terraza de Herbie de alguna forma. Cuéntame, cuéntame. Pues, mira, uno no lo sabe todo, evidentemente, porque habría que viajar muchísimo. Y entonces, gracias un poco a la amistad de la relación entre cocinero, también eso es bueno de tener que en ese oficio hay una cierta solidaridad, digamos, y entonces, pues, nos comunicamos y el... Y al final, esa relación que uno tiene con otro, porque trabaja en el mismo gremio, pues hace que, oye, me voy a buscar, me voy a encontrar y entonces pone esta la obra. Aparte de lo que está buscando, pues busca, ¿no? Se multiplica el trabajo, pero se busca y se encuentra, ¿eh? Pocas veces no se ha encontrado, es muy raro, pero siempre se busca la manera para buscar, digamos, y trae al cocinero lo que necesita. Herbie, aquí me has traído como una pequeña selección de chocolates, porque decía, Herbie, bueno, a ver, en Nicolás y Valero tenemos más de 12.000 referencias, pero ¿qué te traigo yo esta tarde, Misquina? Pues te he traído diferentes chocolates. A ver, cuéntame, cuéntame, ¿qué me has traído? Te he traído, bueno, mira, varias cosas, porque nosotros, claro, trabajamos del aperitivo hasta el postre, entonces, a pesar del atún buenísimo que nos tomamos el otro día en la terraza, pues también está la faceta de materia prima para postre. Por ejemplo, tenemos distintos chocolates, ¿vale? Esta es una casa que viene de Italia, son de Milán, y ellos son productores de chocolate y el fabrican todos, el cultiva... Lo puedo abrir, lo puedo abrir, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Este es el chocolate blanco que a mí me chiquita. Sí, también te traigo tres chocolates, perdón, hay uno, pues, que llaman, bueno, el chocolate blanco, básicamente que es grasa de cacao con azúcar y el manteca de cacao con azúcar y un poco de esencia de vainilla. Y este es un chocolate rubio, digamos, que tiene un toque a caramelo. Es un proceso de elaboración del chocolate de otra manera. Es, pues, cacao... Yo te lo voy a ver. Sí, sí, tostado y fermentado, claro, claro. Y este es un cacao, digamos, con más porcentaje, está hablando de un chocolate negro, ¿no? Un cacao, o sea, una cobertura, ¿no? Que se llama, en ámbito profesional, el de 72%. Eso ya es un chocolate ya para elaborar cierto tipo de... Este es un chocolate blanco, pues, un chocolate más dulzón. Ostras, pero dulzón, ¿eh? Sí. A ver, venga, que pruebo este. Y este tiene un toque a caramelo que está muy bueno. Entonces, eso es una idea, no hay chocolate para elaborar, pues, todo tipo de elaboraciones. Me recuerda a un caramelo. Sí, ¿a que sí? El este famoso de la abuela. Sí, el original. Ajá, ajá, ese es. Sabe a toffee, ¿eh? Como a toffee. O sea, que hay un caramelo con... Y lo que tenemos allí, Herbe. Mira, y este es un pan, porque también te he traído, es un pan de chocolate y avellana. Herbe viene a engordarme esta tarde, ¿vale? No, va a endulzarme la tarde. Efectivamente. Efectivamente. Herbe, como... Bueno, me decías, ¿no? Llegué aquí en el año 98. De hecho, ¿qué diferente es la gastronomía que se veía por aquel entonces a la gastronomía que vemos en estos años, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo ves tú ahora mismo la gastronomía murciana? Bueno, Murcia ha pegado una mejora impresionante. O sea, tiene que ver en todo su acontecimiento que se ha ido haciendo a lo largo de los años. Capital de la gastronomía española. Bueno, durante la... Antes de la pandemia, pero se truncó un poco por la pandemia, pero ha seguido este año. Es decir que tenemos un registro gastronómico muy importante, gracias a muchos cocineros de la región que han luchado y que luchan por sus raíces y por su tierra. Y hace que, bueno, pues que la gastronomía murciana ya está en el panorama de la cocina nacional, ¿vale? Que no tenía que envidiar a la catalana o la vasca, que son las dos primeras por referencia, ¿no? Porque ellos han sabido, digamos, en su momento y, bueno, son otra comunidad autónoma. Barcelona, es verdad, que la catalana tiene Barcelona, una capital muy grande y tiene otros medios. Pero en Murcia es un producto con una gastronomía de una dieta mediterránea fabulosa, es producto de primera... Bueno, lo viste tú lo otro día con el atún. Atún que se cría aquí en la región de Murcia, atún rojo. Es que lo decimos, la gente, no, no, pero ¿cómo va a ser el atún rojo? Bueno, que además lo distribuís vosotros, ¿no? Y que la mayoría lo mandáis fuera. Sí, bueno, hay, digamos, nosotros en la labor... Fuera me refiero de la región de Murcia. Sí, porque nosotros, digamos, trabajamos en el ámbito regional, trabajamos también a las comunidades colindantes, como la Comunidad Valenciana, un poco Albacete y Andalucía, en la parte de Almería, pero también exportamos a Inglaterra y a Holanda y Bélgica. ¿Qué es lo que más se piden en esos países? Pues mira, básicamente, fíjate que la casualidad de ir para allá fue por cocineros españoles y sobre todo murcianos, o que habían trabajado en Murcia y estaban locos por encontrar productos buenos y que estén un precio exigido, porque aquí entonces, estoy hablando de hace ocho años, eran los productos que se exportaban en Londres, españoles eran, pues, muy regular y a un precio desorbitado. Entonces, se quejaban y decían, no puede ser. Entonces, ya a raíz de ahí de conocer a cocinero que estaba en Londres, digo, oye, ¿no puedes mandar? Y empezó aquí la cosa, así la cosa de, oye, te mando a ver si tal, y empezó así. Y ahí, pues, tenemos una delegación en Londres y estamos vendiendo, digamos, productos de la región y de otra comunidad autónoma ahí en Londres. Y muy bien, la verdad que muy contentos y muchos españoles. Y productos sobre todo de bien buena calidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Como este chocolate. Herbe, que nos quedaríamos aquí toda la hora esta que tenemos por delante, me dice Alejandro, pero tú sabes ya cuánto llevas con Herbe. ¿Cuánto llevamos ya, Alejandro? Te voy a dar un poquito de chocolate. Sí, te lo voy a dar, ¿vale? ¿Cuánto llevamos con Herbe? A ver. Una media hora, más o menos. Una media hora. Es que claro, es que se pone aquí Herbe, tan tranquilo, como si estuviéramos en su derraza allí, dándome chocolate, dándome de todo, ¿eh? Para que yo esté aquí yo animada en esta entrevista, sobre todo comiendo y jalando, que es lo que más me gusta. Oye, Herbe, muchísimas gracias por venir a mi esquina. Enhorabuena por ese trabajazo que también haces y que hacéis todo el equipo de Nicolás y Valero. Próximamente ya os digo que saldrá ese vídeo en la terraza de Herbe Medina. Espero que no seáis muy críticos conmigo. Otra cosa que tengo que decir es que el color del delantal de Nicolás y Valero... ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Por qué haces eso? Porque te prepares. O es que eres mala gente. Te voy a mandar una ola de haters. Oye, es que eres mala gente. Oye, no, porque no me la mandas a mí solo, se la mandas a Nicolás y Valero. ¿Qué culpa tendrán ellos de que yo cocine? Es verdad. No, no cocino mal. El pobre Herbe que se le ve simpático. Venga, por esta vez te has librado. Ah, bueno, vale, vale. Eso espero. Oye, Herbe. Dime. ¿Con qué eres mi esquina? Mira, es difícil, ¿eh? Porque yo realmente me gusta todo, ¿eh? Y el... Pero, fíjate, hay una cosa que... Una fruta que me... Se me antoja un poco... Que es el kaki. No sé por qué, pero... El kaki. Mira, sí, el kaki. Mira, no el pérsimo, ¿eh? Porque es diferente. El kaki... Porque el kaki pasa del... De la dureza más absoluta A la fruta más blanda Que no te puedes imaginar Que ya casi es difícil de comer Y encima Te puede tocar una fruta Un kaki muy áspero Y yo... Algo áspero Has tenido mala experiencia, ¿eh? Con el kaki El kaki no No Y encima es muy difícil de cocinar el kaki O sea, es... Entonces el kaki yo te... Oye, yo me hago natillas de kaki ¿Sí? Sí ¿En serio? Te lo juro, con yogur griego Y no se nota nada el sabor del kaki ¿Pero serán pérsimo o kaki? Kaki, kaki Me lo tiene que enseñar Te lo juro, no se nota Bueno, yo le llamo natillas, ¿vale? Pero son, pues en fin Ahí con yogur griego Y le añado un poquito de cacao puro A mí me encantan Bueno, si alguien quiere hacerlo Menos... Menos... Menos herve A lo mejor lo voy a engañar un día Y le voy a hacer yo natillas de kaki Oye, me ha puesto un reto Mira, voy a probar Mañana voy a probarlo Yogur griego, sí, sí Herve Medina Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde Por ser nuestro misquino de la semana A ti Y bueno, también mandamos un saludo A todo el equipo de Nicolás y Valero Que seguramente... Y si no, ya te estás conectando, ¿eh? Al programa Nos está viendo y escuchando Muchísimas gracias, Herve Venga, a ti Y a vosotros todos Y a Alejandro Esto hay que... Y a Alejandro también Bueno, Alejandro menos, ¿eh? Que no me fío No me fío de tus comentarios malignos En el vídeo de Nicolás y Valero Tú verás, tú verás Pero si yo cocino bien, de verdad Depende del trocico que me dé Venga, va Pues si quieres te lo llevas entero Pero las cojitas de chocolate son para mí Trato Venga, hecho Que venga de todo en el menú Que llega el fin de semana Llega el fin de semana Y sea con ola de calor Con ola de frío O con ola de... No puede haber más olas O sea, de calor, de frío O la misquinera De amor, de solidaridad Oye, oye, oye De verdad, cuando te pone intenso O la de contagios ¿Quieres que me pongas intenso? No, no te pongas intenso, por favor Vale, vale Ola de amor, ola de amor Pues con esta ola de amor Claro Se despide la misquina, ¿vale? Y Alejandro Blanpiff también Adiós, adiós Estad felices No seáis misquinos Y a comérselo este fin de semana Todo Todo, todo Y a comérselo este fin de semana Y a comérselo este fin de semana Y a comérselo este fin de semana ¡Gracias!